¿Qué tal amigos de Alerta Rojas? Nos encontramos en Luque y García Avilés, en este lugar en donde quedan algunas ópticas, algunos establecimientos, negocios. Un sujeto armado quiso sorprender a los clientes, a las personas que en ese momento estaban saliendo de aquí, precisamente de uno de estos sitios, que estaban ya tratando de regresar a su domicilio. Fueron sorprendidos por un delincuente que cogió, sacó un arma y las personas no tuvieron más que coger palos para defenderse. El delincuente, el lampón, se da cuenta que las personas están decididas a defenderse, entonces decide retroceder. Pero este es solamente un antecedente de los casos que lamentablemente están ocurriendo aquí en el sitio, en esta dirección, en donde prácticamente a toda hora del día, según los comerciantes y las personas que viven por aquí, se dan constantes robos y asaltos. Todavía hay matanzas, criminales y todo. Sí, sigue, sigue la delincuencia, sigue todo. ¿Usted se cuida aquí? Sí, creo que tengo que cuidarme. Tengo que cuidarme, José Delgado. La gente está cogiendo palos para defenderse. Para defenderse, claro. ¿Está bien? No se puede más, no se puede más, porque al momento todavía no se puede cargar. Todavía sigue, o sea, no se puede más decir, bueno, ya se finalizó, pero igual, de todas maneras sigue. Yo sé defenderme también, porque yo fui agente del CIC también. Entonces uno ya sabe cómo defenderse cuando uno ve, pues ahora si uno ya coge a un delincuente, ya hay que darle espalda, hermano, para que ya coje carmiendo, pues ya deje de andar robando. Entonces ya nosotros, por eso, tenemos que seguir adelante para ver las situaciones, cómo sigue. Mira, vivimos unas situaciones que todo lo que está escrito en la Biblia estamos viviendo. Una situación. Cuando un pillo ve que la gente agarra palos, ¿lo piensa dos veces antes? Hay veces sí los piensa, porque imagínate si lo cogen y le meten palos. Entonces los manes piensa para cogerlo, se va a robar, pucha, que no estoy viendo nada para los manes cogerlo y salir a la carrera. O sea, sorprender a la Biblia. Exactamente. Ya, pero el man cuando vea que hay unas cosas, pues, ¿por qué crees que cuando cogen un lado, ay no, que ya no voy a volver a hacer más que esa mentira? Los manes, ah, se arrepiente cuando le están dando palos. Pero, ¿por qué no se arrepiente cuando tratan a uno, a vos te cogen, te hieran, te meten? ¿Por qué? Entonces, ahí, ¿por qué no piensa que lo mismo le puede pasar a él? ¿Usted, por ejemplo, cómo se cuida aquí? No, yo cuido aquí, yo más o menos, yo ya sé. Yo ya, ya más o menos, yo ya sé la persona. Entonces, uno ya sabe cómo, le identifico adentro, si abra o no abra. O sea, ¿usted ya sabe cómo prevenirle que no? Exactamente, exactamente, claro. Cuántas gracias. ¿Cómo uno se puede dar cuenta? ¿Cómo uno puede? Es que uno ya conoce a la persona que cuando viene para querer robar a uno, ya uno se interesa cómo viene y cómo es la situación. Entonces, uno, ¿qué es lo que hace? Uno ya, como, no es que uno ya ha estado tantos años viviendo. Uno ya más o menos, o sea, la persona aquí. A veces hay personas que uno se confunde, que piensa que no es, pero es. Entonces, de verdad, enseguida cuando el pibe, está, claro. Por ejemplo, aquí, ¿cuántas veces han querido? Pero uno ya, más o menos, ya, pucha, que yo me lo quedo mirando a los males y ya los males cogen y se ganan nomás. O sea, ellos ya saben que ustedes se han pegado. Claro, pues. Si no, pucha, que hay que siempre darle la bendición a mi Dios que todo no... ¿Pero usted se riega también cuando se... Sí. Cuando los quedan mirando mucho, porque hay pillos que no les gusta... Ah, sí, pero igual hay que arriesgarse bastante. Porque si no, ¿a dónde estamos? A él le gusta sorprender el sentido que, ah, joder, que le cojo, te mato. Ya, no ve, el anteaño pasado, cuando me metieron los dos tiros, uno aquí, uno acá, no se me llevaron los cinco mil. ¿A usted le metieron? Claro, pues. No hay que quitar la señal. ¿A usted le metieron dos tiros? Sí, sí. Saliendo del banco. ¿Del banco? Sí. O sea, lo sorprende. Lo sorprende, pero qué... Lo sorprende yo que allá, pero no se... Igual le dieron, o sea, le dieron dos tiros y usted no se llevó. No, igual lo iba a coger, yo. Sí, pero no se llevaron la plata. ¿El primer tiro dónde le dieron? Aquí. El primer tiro fue acá. Y él se vuelve acá. Ahí tiene la señal. Sí. Pero ya ve. ¿Este estaba parado? ¿Estaba parado? Sí. Pero igual yo le iba a coger, sino que lo manas se me fueron rapidito en la moto. O sea, yo tenía un pañuelo así, de carajo, todo esto vino ensangrentado yo así. O sea, el tipo viene y le dispara el frente. Claro. Dice, dame la plata que viene sacando... Y yo, ¿qué plata? Pero no se lo llevaron. De ahí me fui, ahí vine yo aquí, llamaron a la ambulancia, me llevaron por el ciento punto acá y cinco acá. Me sacaron acá, me sacaron acá, pero igual yo vine a trabajar el otro día. ¿El otro día que le dieron dos tiros? Sí. Porque yo no estoy acostumbrado a quedarme en la casa. Yo no. O sea, no tengo ese... Mira que yo ya voy a cumplir 68 años, pero yo no. Pero me mantengo todavía activo. Hace un mes y medio sí lo cogieron, arranchando un celular a una señora. La señora iba por aquí cruzando y el pillo venía así cruzando y la arrancha y por aquí... ¿A dónde fue? Por aquí así. ¿A dónde? Y ahí la arranchó y se fue por allá y allá lo cogieron. Se dieron durísimo. Sí, ahí vino una hermana pastora y dice, ya no le peguen, entregáselo a la policía. Le da durísimo. Como una pastora le dijo, ya por favor, ya no le peguen demasiado. Le van, pero este es siniestra. Palo demasiado le daban, garrote, patada, puñete. La gente está... Ya está indignada, indignada está la gente ya. Mucho robo, mucha delincuencia. La gente no sabe qué hacer con tanta delincuencia que hay. En lugar de dar apoyo, dar trabajo a la gente que necesitan, pero no. La gente hace lo que da las ganas. Lo aflojan, lo llevan al PAI, ahí lo cogen, lo investigan, no ponen la denuncia y lo aflojan. Después otras andan por aquí mismo, ya cambiándose de camisa. Sí, se coge, se pone aquí así, como que aquí así. Y hace así. Y hace como que va a robar y no tiene nada. O a veces sacan pistolas de juguete, pero la gente se asustan, se asustan. No se va a asustar con una pistola de juguete, parece que fuera de verdad. Un tiro que se le afloja, le llega al estómago, lo mata. De hecho, se siente pelear más cuando son pesadas. Cuando son de juguete, son livianas. Ahí la gente se da cuenta y los coge el pillo. Con la misma pistola le dan durísimo en la cabeza. Andan robando por todos lados, andan. Sí, por aquí andan, dicen que andan personas robando con esas llaves que le llaman bellas. Se están robando las motos. Hace dos semanas se robaron una moto ahí por ahí en la escalera. Ahí está esa escalera. Ahí hay hartas motos parqueadas. Ahí se robaron una moto. ¿Así de frente? De frente. En medio se descuidó, la señora se vino para acá y se llevaron la moto. En medio se descuida. Se roban todo, todo lo que pesca en la mano. Andan robando por todos lados. Ahí hay cámaras por todos lados, no le interesa si haya cámaras, no haya cámaras. Igual roban, nos pillan. Se han vuelto descarados. Se han vuelto salvajes. ¿Salvajes? Salvajes que no le interesa nada. Ya no le... Ya no le importa. Si vivir o morir. No le interesa al pueblo ya. No le interesa al pillo. Vivir o morir no le interesa. Con tal de llevarse a su presa. Hay acheros bastante. Aquí, hermano, de noche la basura no hay cómo poner ahí porque te la riegan todito, hermano. Y uno le reclama y se pone más bravos. ¿Y cómo echar a estos pillos? ¿Qué se le puede decir? Si tú le vas y le reclamas, te sacan un fierro, te sacan un cuchillo y... ¿Qué puede hacer? No hay cómo hacer nada. Estos son demasiados días estos bacheros. Y te digo que aquí, este que trepa aquí, es... Arroba aquí, roba allá al frente, roba aquí, acá a la vuelta... ¿Qué tipo que se te ha trepado? El hombre araña. Ah, el pobre. Sí. Tiene la agilidad. ¿Dónde más se trepó, no me dice? Aquí, aquí. Yo ya te voy a enviar más adelante. Se trepó por ahí por esos cables. ¿A qué tipo viene? Se trepa aquí, se agarra y se trepa por aquí. O sea, pero no... O sea, pone el pie, digamos... Se pone el pie y se agarra y se trepa como que fuera de Tarzán, hijo de puta arriba. O sea, aquí sube. Exactamente, ahí se eleva y sube. Pone el pie en este lugar. Aquí baja el televisor cargado. El televisor. El televisor cargado, baja cargado. O sea, trepa, se sube, pero... ¿Cómo llega al... ¿Al balcón? Eso no se le ve con la cámara, pero se mete por ahí, se mete el balcón y se mete allá. Por eso que ya la señora, me pusieron rejas arriba. Claro, ya es la segunda vez que se estuve aquí a robar. Ahí en la esquina también robaron, arriba. ¿Así también metieron? Claro, con una escalera. Pero estamos hablando del centro de la ciudad. Para que se den cuenta, no es aquí, aquí no más. Ese tipo, la policía informa, es toda parte que se trepa. Pero... O sea, ya es conocido. Este tipo es conocido. Yo ya le puse el apodo Hombre Araña. ¿En cuántos locales se habrá trepa? Háganla cuenta aquí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y para allá seis en este sector. Solamente en este sector. Es lo que pasa que estos postes de la luz están arrimados a las casas. Ya. Entonces el tipo, yo no sé cómo tiene la habilidad de subirse y pras meterse. Para que se den cuenta. Aquí en la esquina, ahí. Allá a la vuelta, al frente. Además allá, también al frente. La pregunta del millón. Allá hay una cámara del 911. Pero no sirve. Porque si no vieran. No sirve. Porque vienen cada rato a estar revisando, revisando esas cámaras. Parece que esa cámara no vale. Porque si esas cámaras vieran. Aquí vieran todo. El policía viera. Se dieran cuenta. Se dan vuelta y vuelta, vuelta. Intentaron subirse cuatro veces. La policía viendo eso, ya llegara, ¿no? O viera el 911. Entonces, pero no vale la cámara. Aquí, golpe de dos, tres de la mañana, andan dando vueltas por aquí. Yo tengo que estar, ojo, con las cámaras, de repente. Porque aquí se intentaron subir. ¿Aquí también? Aquí. Llegó hasta aquí y se botó. ¿Se agarró de dónde? Se vino y se agarró como hombre araña aquí. Y se cayó porque no sé qué es la intención. ¿De subirse acá o subirse al balcón de acá? O sea, lo que pasa es que también el tipo no tenía mucho... Agilidad para agarrarse aquí. ¿Y se cayó? Sí, se botó y se fue. O sea, no pudo, no pudo. ¿Qué características tiene este suelo? Es un patucho. Es un patucho cabezón. ¿Es un patucho cabezón? Sí. ¿De cuánto, de cuánta edad, de qué edad? De mi edad no le puedo dar. Pero es un tipo que le digo que se droga, anda rodando. ¿Eso ha visto de frente a frente? Yo lo conozco de cara a cara. Y a veces, cuando estaba en la esquina, yo lo he cogido y le he botado. Pero se pone bravo. Saca un cuchillo, saca un fierro. ¿Y yo qué me voy a meter a hacer ahí? Dígame. Pero me gustaría que ponga más atención a esto. Más que se captura este suelo. No creo que ya lo han capturado. Me imagino porque salió la noticia acá. ¿Será el mismo? No sé. ¿Es el que se trepó por acá? ¿Es el que se trepó por acá? ¿Es el que se trepó por octubre? ¿Es el que se trepó por octubre? ¿Es el mismo tipo? Más o menos es el mismo tipo, pero ahí yo lo veo con el pelo cortado. El que de aquí es el pelo grande. Puede ser el mismo tipo que se haya cortado el pelo. Pero hay que se dé cuenta. Tuvieron que poner todo eso ahí. ¿Ya? Ya. Ahí está ahí. Ese municipio vino... Ah, y vino los municipales. Los que andan aquí, que se pusieron bravos. ¿Por qué han puesto eso? El señor de la esquina le explicó que los delincuentes se subían por ahí. Ah, sí. Los municipios le dijeron que porque había puesto el alambrado. No, el alambrado en el pilar, en el poste. En el poste. En el poste. Ah, son dos. Sí, en una motoneta andan ahí. El uno lo cogieron y el otro... No sé. Ahí sí le puede decir si le cogieron. Aquí no lo cogieron. Aquí fue a las cinco y media de la mañana. Cinco y media de la mañana amaneciendo. Bajo el tipo... Se le llevó el televisor. Se llevó un poco de cosas ahí. Bajan el electrodoméstico. Exactamente. Acá se les llevaron un televisor de 60 pulgadas. Ahí en la esquina. ¿A dónde? Ahí en la esquina al frente. ¿Sí se llevaron? Un televisor de 60, un laptop, ni siquiera cosa. Ahí no le puedo decir. ¿Cómo los bajan? Cargado al hombro. Yo sé, esa maná no pesa nada. Ese es el poste. El verde ese. Se subió hasta ahí, se metió por la ventana. Por eso ahí, el señor se metió. O sea, el tipo... El tipo de allá abajo... Se trepó ahí. Se metió ahí. Ese poste ahí. Se subió por ahí, se metió por la ventana ahí. ¿Cuál poste? El otro verde que está ahí. También utilizó ese poste. Ya, ese poste. El otro poste que está allá, también lo mismo. Y el poste esquinero también. O sea, esos están arrimados a las casas. Ahí aprovecha. Esquina a la esquina. Para que no se puedan trepar. Aquí tiene la facilidad de subir y entra nada más. Efectivamente, lo que nos dice el caballero, amigos, podemos verlo ahí. Sí, han puesto, los señores del edificio, han puesto una especie de alambre, púa para que no pueda... Subir. Subir, ¿no? Y le dificulte esa entrada de adentro. Y al lado están los capaces. Por eso le decía, pedirle al municipio, ¿no? Que pusieran así como está ese ahí, esas pujas, en todos los postes, para que no pueda el tipo subir. Porque la facilidad tiene para subir. Pues tapan aquí, para que no se roben una cámara. Porque no se está bien, para que no se entregan los edificios. Dígame usted. Yo tengo un bate que se llama calma. Entonces, dale con el bate. Un tratamiento de bate, de palo, que se llama calma. Tratarlos con calma. Hay que salir adelante, hay que salir a la calle. La gente se encierra, no se debe encerrar. Ese es mi lema. Tenemos que salir, frentear, no escondernos, no encerrarnos, no enrejarnos. Eso es lo que tenemos que hacer. Somos 18 millones ecuatorianos para 50 mil delincuentes. ¿Qué somos? Ratones. Somos seres humanos. Tenemos que salir adelante. Trabajar, apoyar al gobierno, que está haciendo bien las cosas. El miedo es lo que hace que la gente se paralice. No trabajes. Abra a las 10 de la mañana. Tenemos que trabajar de las 8 de la mañana. Los buenos somos más, hermano. Los buenos somos más. ¿Tú crees? Mira cuánta gente hay aquí trabajando. Está buscando trabajar, salir adelante honradamente, ganarse el pan para la familia, su sustento. Y dejar que vengan dos, tres y nos amedrenten, nos tengan encerrado en la casa. Que ahora obligatoriamente nos encierren a las 12 de la noche porque no podemos salir por miedo a los ladrones, a la delincuencia. Estamos mal. Es que ahora tenemos, ahora todo el mundo tiene miedo de todo el mundo. Nos miramos de reojo porque pensamos que el otro nos va a robar, nos va a atracar, nos va a hacer algún daño. Antes no sucedía eso. Yo vivía, de joven vivía en esta zona. Yo salía a las 10, 11 de la noche por aquí y no pasaba nada. Ahora tú pasas a las 9 de la noche por aquí y no encuentras a nadie en la calle. Todo el mundo encerrado. Yo llego a mi casa a las 9 de la noche y no hay quien te pueda brindar un vaso de agua. Antes en mi calle la gente estaba en la calle, en esta época de calor, cogiendo fresco. Ahora la gente se encierra. Esa es la diferencia. Apoyo al gobierno, el gobierno va bien, pero también nosotros tenemos que poner nuestra parte. No soy del partido de Novoa, pero apoyo las acciones que está tomando. Es que no hay que bajarle la cabeza al pillo. Yo soy pillo, pero el señor, la señora, somos 5, 6, 7 que no son pillos en cambio. Entonces los buenos son más. Entonces esa es la idea. ¿Qué ha pasado? La gente, por el susto, es que se ha dejado sorprendido. Es que lógico, nos sorprendieron. ¿Qué pasó el 9 de enero? Nos sorprendieron. Se metieron cuatro pelagatos a TC y nos asustaron a todos, a 18 millones de ecuatorianos. Eso no puede ser así. Yo mi local como tal lo tuve abierto hasta las 5 de la tarde. Me encerré porque ya no había nadie a mi lado abierto. Cerré y me fui a mi casa. Fue el encierro más largo. ¿Por qué? Porque estábamos con temor mirando qué pasaba en la televisión. El miedo. Hasta cuando tú tienes algún inconveniente con algún fulano en la calle, te hace como que te van a sacar un arma. Incluso ahora tú ves a alguien que va a sacar algo de acá, enseguida se asusta. Porque ya estamos ahorita, estamos psicoseados. Nuestra psiquis siempre está alerta ahora. Estamos alerta del que viene al lado de nosotros, del que viene atrás de nosotros, del que viene de frente. Debemos apoyar al gobierno, porque el gobierno las cosas las está haciendo bien hasta ahora. Esperemos que así siga. Y también la gente, judicial, legislativo, fiscalía. Y el pueblo en general, el común del pueblo tiene que apoyar a nuestras autoridades para que podamos salir adelante. Pero ahora sí ya te ven personal, que eres delgado, mío, de verdad. Yo a las 5 me levanto a ver las noticias favoritas soy yo. Muchas gracias. Ya, mío, cuídate, mío. Un gusto de verdad. Claro, mío, eso es lo que el pueblo quiere ya. Queremos paz y tranquilidad aquí en el Ecuador para poder salir. Claro, queremos una paz también. Y pedirle al señor presidente que trate de limpiar Guayaquil. Ya esto lo mande a su país. Ellos se aprovechan de unos aquí porque a veces uno no dice nada. Entonces ellos piensan hacer como ellos vinieron a aprovecharse y a ser dueños aquí en el Ecuador. Este es un llamado al señor presidente para todo el Ecuador. Limpiarlo de un viaje. Limpiando Ecuador. Ecuador vuelve a nacer como éramos antes. Que trabajábamos tranquilamente 2, 3 de la mañana. Nosotros íbamos a la casa y no pasaba nada. Ahora tenemos que recogerlo ya a las 5 y ya tenemos que irlo yendo. ¿Por qué? Por el miedo que teníamos nosotros. Porque esta era una guerra que teníamos. Era una guerra dura esta guerra. Pero ahorita con lo que ya estamos viendo, ya sentimos paz, una tranquilidad, ya salimos. Ya no teníamos el miedo. Que teníamos que andar era así. Mirando para todos los lados. De verdad, delgado. Pero ya te conocí personalmente, mijo. Cuídate, mijo. Porque tú eres lo más que tenemos en los canales. Muchas gracias. 5 de la mañana ya estoy levantada al canal 10. Esa es mi hora favorita. Ya, mijo. Cuídate bastante, mijo. Ya, mijo. Gracias.